Nos conocimos desde más que un medio siglo, ¿no? Con muchos, muchos, muchos no habían nacido. Pero quizás seguir en la evolución de mi cabeza por los años. Una canción que habla de mi cabeza. Le amaba mi cabeza. La encontraba simpática. Con ese aire de poeta que me legó mi papá. Pero tengo otra cabeza. Desde ese día memorable. Que perdí la cabeza por un primer amor. Era un día de fiesta. Cúpido, caprichoso, había pintado el amor en azul en los ojos de una morena. Soñaba de conquista esa desconocida morena. Y así me jugué la cabeza. Y la perdí. Pero me iba bien, me iba bien. No necesitaba más el sombrero. No había más tormentos que vegetaban en el cerebro. Pero me sentía muy lieve. Un día vino la morena sin el amigo cupido. Me dijo, me dijo, no me gusta más tu cabeza. Pero me dijo perdón. Así me rendió mi cabeza. Y seguí vos, mi corazón. Me dijo, me dijo, no me gusta más tu cabeza. No me gusta más. No me gusta más tu cabeza. Que juez mi amor de tel. Y después de ese momento. Que reír de la cabeza. Por un estímil. C'était un jour de fête Cupidon capricieux Dans les yeux d'une brunette Avec la larme en bleu Elle rêvait de conquête Brunette la commu Et je l'ai volé ma tête Ainsi que elle J'avais perdu la tête J'avais plus d'un chapeau Plus de sous-saint qui te jette L'un de l'un du cerveau J'avais perdu la tête J'ai trouvé ça sympa Car j'attendais brunette Brunette l'un de l'autre Ainsi Par la brunette Sans la boue Cupidon Elle dit Je n'ai plus ta tête Elle dit quand même pardon Tu t'es déléguée ma tête Lui dis-je avec grand cœur Elle me rendit ma tête Et l'envoie de ta bouquet Depuis dans ma petite tête C'est un vrai tête à cœur Je suis devenu homme de tête Les yeux fonds sous-sauts yeux Le cœur a pris la tête Voila le life de qui Qui fait que la planète A le cœur qu'il s'intive L'un de 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 l'autre Que la planète Les yeux fonds sous-sauts obtenus Et l'un de 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 l'autre Je suis devenu homme de Неau Je pensais avoirAS ¡Gracias por ver el video!